Es un proyecto que tiene que ver con recordar esa fecha histórica, con hacer una memoria activa, pero también con los sucesos posteriores al 75, que es el golpe de estado del 76. En realidad es un proyecto que tiene un tiempo en nuestro espacio, que lo había trabajado mucho Miguel Ajaro, y que en determinado momento iba a ser presentado por algunas instituciones que después no lo presentaron, por lo tanto tomamos la iniciativa de hacerlo y de convocar a todas aquellas instituciones que tengan que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y que tiene que ver con, en los puntos de nuestra ciudad, tener, nosotros lo llamamos los puntos de la memoria, en los lugares donde han sucedido hechos o asesinatos, desapariciones, poder tener algún recordatorio, algún cartel alusivo con la fecha de nacimiento, fecha de muerto, desaparición, y recordando en nuestra ciudad a esas personas, y tener esos puntos activos de la memoria en el ejido urbano de la ciudad. Nos parece una idea interesante que alguien se pregunte cuando se encuentre ese cartel, qué es lo que sucedió, y sobre todo para seguir estimulando esto, la memoria, pero una memoria activa que esté presente todo el tiempo en la ciudad. Bueno, otra de las iniciativas tiene que ver con estacionamiento exclusivo para instituciones aquí en la zona céntrica. Para las instituciones educativas, digamos, tuvimos en una recorrida por escuelas, viendo muchas de las preocupaciones de la docente, las cuales las hemos manifestado, también a través de un posicionamiento que hicimos y que tiene que ver con, bueno, con la vacunación en su momento que no aparecía, con el tema de las licencias por ley 500, que no aparecían los reemplazantes, el escaso presupuesto ejecutado por el gobierno provincial en cuanto a la actividad de educación, solo muy poquito. Las condiciones de edilicia de los colegios, que siguen teniendo muchísimas problemáticas y que tienen que elegir arreglar una cosa y dejar otra. Y en ese sentido también apareció una preocupación que está dentro de nuestras potestades y que son las que muchos docentes se trasladan, sobre todo durante la mañana, de una escuela a la otra en sus vehículos y que les cuesta, sobre todo en los lugares del microcentro, poder estacionar, poder llegar a tiempo porque a veces los horarios son muy contados. Entonces poder tener un estacionamiento exclusivo para la actividad educativa, para los profesores y docentes, sobre todo en las escuelas del microcentro, para que en el horario de la mañana puedan estacionar ahí y no puedan tener problemas a la hora de llegar a dar clases. Así que bueno, elaboramos una propuesta que ponemos ahí a verificación de las áreas técnicas para ver si se puede llevar adelante.